Música 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 Por la mañana, cuando me meto en la cama, todo el día de mi cuarto me quedé, de repente me cortaba nada, la noche que me pasa de mi piel, que me dijo, ¿Para qué? ¿Qué te sentí? ¿Qué te agarré? 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 Pero cuando se me agarré, hasta me odia, como mi baila, como su locor es, ¿Qué te agarré? ¿Qué te agarré? ¡Gracias! ¡Gracias! El mundo a mí me pare, chiquichá corre Con mis amigos que no hay nada más Ya no estamos en casa, ya me eché Hasta me tocas, voy a ir al mar Solo por eso no te pueden querer ¡Suscríbete al canal!